Yo vine a contar la historia, de como ese hombre me envenenó Escuchas a Baro Ratatá Quiero creer, mi hermana, que te no interpí Todavía siento mejor a mi papi De las ramas de su cuerpo Aquella noche una serpiente me montió Y su veneno me agudió Tan afectivo que el placer ahora es dolor Duele veneno, duro veneno Me invita a perder con tus besos Tengo frenón y así todo capaz Así que más, no tengo más que dar Ay, baby, te sorprende el perejo Te resumí, la cultura me arrebató Ay, baby, te sorprende el perejo Que alguien me diga cómo puedo remediar el dolor Necesito un remedio Tengo tu besos No tengo frenón y así todo capaz Así que más, no tengo más que dar Ay, baby, te sorprende el perejo Ay, baby, te sorprende el perejo Que alguien me diga cómo puedo remediar el dolor Ay, baby, te sorprende el perejo 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 ¡Suscríbete al canal!